¿Los bloqueadores siguen? Sí, ¿se bloquean? Sí Para abajo también No hay mucho Las lanchas están caras, 250, ¿no? Hasta la isla Sí Muy caro Sí Dice que mañana sí se va a salir, pero siete de la mañana, seis, hay que estar ahí, siete, ya está El lunes también Ve, ese es el telefónico y en... Así estamos viendo un telefónico así Así es, todo Sí 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 Puede ser. Mira los mini voces en eso. Me quedo en el estadio, no, mentira. En la canchita. Qué bonito, distinto se ve, ¿no? Sí. Primera vez. No, yo lo anterior a venir. De Copacabana es más fácil. Llegas, de donde estamos ahí, te bajas del bus. Llegamos, ahorita hemos llegado hasta lo que es la ceja en el teleférico azul. Y es nuestro programa El Turismo en el Grupo. Así que es un día. Nos vamos a ver en otra oportunidad. En el turico rojo. ¿Listo?